Ya por fin, estamos aquí después de casi un año en una negociación para este sindicato, en este caso VT, de un convenio de los más importantes que tenemos en nuestra provincia, por el número de familias, en este caso, en este pueblo que afecta este convenio. Y como le decía esta mañana a los delegados y delegadas que hemos tenido una reunión previa donde ha salido por unanimidad que se firme este convenio, estamos en una situación histórica dentro de los convenios. Por suerte o por desgracia, a este sindicato le toca negociar muchísimos convenios en nuestra provincia y ya no solo a nivel provincial. Yo puedo decir y asegurar que poquitos convenios en nuestro país se van a firmar con esta subida, sobre todo subida económica, que se ha establecido no solo con revisión salarial, sino con revisión salarial más una subida adicional a este IPC. Se da también una circunstancia curiosa de que en el momento que registremos este convenio, yo creo que será el segundo convenio en España que se firme con la ley nueva de LGTBI, que ahora, como bien sabéis, es obligatoria para la firma de este convenio, de todos los convenios a partir de ahora. Para entrar un poco en materia en esta negociación, como decía antes, independientemente de la subida salarial del IPC, es más un 2%, más un 1,2, 1,1, 1,1 y 1,1, ¿vale? Yo muchas veces se lo digo a los trabajadores y trabajadoras, no es solamente hay que fijarse en lo que es la subida económica, sino los beneficios sociales que se firman en un convenio. Ya los que tenemos una edad, quizá miramos un poco más el tema de los beneficios sociales que tienen el convenio que en sí lo que es la subida salarial. Pero bueno, entendemos que afortunadamente es un convenio joven, un convenio con una cantidad de gente joven en este pueblo que vive de esto, y evidentemente tienen unas perspectivas económicas y unas perspectivas de futuro que miran también otras cosas. Parece que llegar a los 58 años, como yo, parece que no va a llegar nunca, pero es verdad que se llega, es verdad que se llega y se estamos mirando. Entonces, se ha conseguido un hito histórico, que es una reivindicación de este pueblo, como es el famoso bocadillo. Llevamos ya varios convenios con este tema, por fin se ha conseguido este tema, igual que ya para no entrar en materia, igual que pequeñas cosas que, lo digo siempre, al final esas pequeñas cosas que parece que son pequeñas, pero al final todo suma económicamente en el montante final del acuerdo, porque si se consiguen dos días más de vacaciones, son dos días más, que supone un dinero a los empresarios que no se trabaja, la cosa es así, es la realidad, y todo lo que se vaya consiguiendo en un convenio, siempre al final tienen un capítulo económico, que suma en ese convenio. Entonces habría que hacer un cálculo, quizás los empresarios lo sepan más que yo, cuánto es el porcentaje total de su vida que puede tener este convenio colectivo. Yo creo que podemos estar orgullosos, pueden estar orgullosos los delegados, trabajadores que han trabajado sobre todo en la negociación de este convenio, yo creo que las reuniones han dado para mucho, para bien y para mal, pero como suelo decir, ya una vez que pita el árbitro, que en este caso ya se va a pitar y se va a firmar, pues lo que queda, queda ahí, y lo que tenemos que trabajar ahora, no solamente para que se cumpla el convenio, sino para que las empresas de este pueblo sigan adelante. Es importante la subida sanarial, pero también es muy importante el mantenimiento de los empleos, porque sin empleo no hablamos de nada, es decir, muchas veces lo suelo decir, todo está muy bien, pero si no hay empresas, al final no hay trabajadores, si no hay trabajadores, tampoco hay citical. Por tanto, animaros a seguir, tenemos cuatro años de estabilidad y tenemos cuatro años para seguir trabajando en este convenio. Ha sido una negociación larga y en ocasiones dura, pero bueno, aquí estamos, firmando, y me parece que efectivamente es un convenio histórico, me parece que los logros son importantes, pero a mí me gustaría señalar, porque yo vengo aquí a hablar de mi libro, señalar también la disposición que ha tenido siempre la patronal para ser generoso y para hacer una propuesta que estuviera a la altura de lo que los trabajadores necesitan. Me parece que desde el principio se han sentado las bases de lo que había que conseguir, se señalaron muy rápido las líneas rojas y los puntos a conseguir, con algunos matices se dieron y se aprobó todo antes del verano y después lo que se han dado es una serie de mejoras o algunos giros o algunas matizaciones que son importantes, pero en esencia, fundamentalmente destacar que la patronal siempre ha estado con una predisposición a ser, yo digo generoso, y digo generoso porque se han dado una serie de condiciones que, como dice Montoro muy bien, son históricas, con lo cual estamos muy satisfechos y muy agradecidos de que finalmente hayamos podido firmar este convite. Bueno, en primer lugar, buenas tardes y, como no, antes de empezar, pues patronal, sindicato, antes de empezar, sobre todo, aclarar que hoy es un tema que no es político, es un tema laboral, pero como es normal, pues también me gustaría agradecer que se escoja un lugar como es Estarmita San Pedro, un lugar donde se realizan los plenos del Ayuntamiento de Ubrique, un lugar importante para el pueblo y un momento importante también como el que estamos ahora mismo ante él. Me gustaría agradecer también, sobre todo, que se haya llegado a un acuerdo, un acuerdo importante, un acuerdo en el cual el beneficiado es el pueblo de Ubrique, los trabajadores, los empresarios y, sobre todo, continuar creciendo y el camino que todos nos estamos marcando, que es mejorar el día a día, tanto a nivel salarial, pero también a nivel empresarial. Yo soy ubriqueño, como ya sabemos, siempre me ha gustado también apostar por el futuro y el futuro lo tenemos hoy en estos documentos que se van a firmar. Tengo que dejar claro también y hacer constar que si no hay empresa, no hay trabajadores, pero también si no hay trabajadores, tampoco hay empresa. El camino, si lo recorremos juntos y vamos de la mano y todos estamos contentos, seguro que vamos a llegar a una mejor meta y creo que hoy es lo que estamos viendo, continuar trabajando, sobre todo, que el diálogo, la coherencia y, ante todo, la razón de ser y que el pueblo de Ubrique siempre esté presente es lo que tenemos que tener. Sin más, pues gracias por el trabajo, gracias también por estas noches que sé que muchos de ustedes os ha costado dormir mucho y, sobre todo, pues lo principal ahora mismo es que tenemos ante nosotros este convenio importante para el pueblo de Ubrique. Gracias.